¡Hola! Voy a traer un juego que se llama Only Up Bueno, no lo he decidido yo realmente Un amigo mío, un muy buen amigo mío Me dijo, oye, Lonchi He comprado Only Up Y he visto que mucha gente lo está jugando ¡Juégalo tú también! Y me dijo, bueno, vale, genial Y me lo compartió en Steam Así que nada, gente Vamos a darle una gran probada Colocamos el contador para saber cuánto tiempo nos vamos a gastar Según tengo entendido Es un juego que única y natamente se concentra en subir Vale, no hay guardados No hay nada Si pierdes, pierdes Y tienes que volver a empezar desde el inicio, ¿no? La meta es subir lo más posible y subir hasta el máximo Vamos a ver cómo nos va con este juego Ojalá no me frustre demasiado y no sea una tontería Así que nada, muchachos, le damos a jugar Y nada, como siempre les deseo a todos Un maravilloso excelente día, tarde o noche Si ingieren algún tipo de delicioso y exquisito alimento Les deseo buen provechito Y si están teniendo un mal día, cómo no Espero sacarles una sonrisita, ¿vale? A ver, Only Up Ni siquiera sé cómo son los controles, tío Porque lo he descargado y me he puesto a jugarlo inmediato Esperemos que no nos vaya tan mal, ¿vale? Uy, 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 pero espérate Pero espérate, pero espérate Pero espérate, espérate, espérate Aquí está pasando algo bastante potente Necesitamos colocar los gráficos en medio Porque si no se nos va a explotar el juego, ¿eh? A ver, a ver, a ver Un momentico, solucionamos esto, gente Algunos centímetros más tarde Listo, gente He hecho varias configuraciones Lo he probado Y parece Parece que va a empezar a ir bien, ¿vale? Vamos a bajarnos un poquito la sensibilidad al ratón Porque eso también me fastidia bastante Y bueno Como les iba comentando Bueno, somos este muchachito Y tenemos que subir, subir y subir, ¿vale? Según lo que vemos Tenemos unos cuantos amigos acá Que están congelados en el tiempo Desconozco las razones Espero yo que el video se vea bien, ¿vale? Por cierto Mientras estuve haciendo estas configuraciones Detuve el contador Lo voy a volver a colocar Y vale Aquí me dice Only up Obviamente solamente hay que subir Acá hay niños que están congelados en el tiempo Que por cierto Parecen bastante reales Tenemos una Mona Lisa en el fondo Arte urbano bastante lindo, la verdad Así que nada, gente Tenemos que dirigirnos Me imagino que hacia allá Hacia poco estaba haciendo Estaba haciendo como un pequeño diálogo El juego En el cual decía que A ver Si no estoy mal Decía que hay que subir Y solamente hay que Miren, miren, miren Miren todo lo que hay que subir, ¿eh? Guau Una locura Vamos a ver Ojalá no nos caigamos Porque si nos caemos Me voy a frustrar a niveles Que no son ni medio normales ¿Vale? Creo yo que este es el camino No estoy seguro Si hay varios caminos No sé qué hay que hacer Por lo pronto ¿Eh? Vale Así se coloca cámara lenta Y con clic izquierdo Corremos Ok, eso es interesante Es interesante saber eso, gente Ahora, ¿yo por dónde tengo que subir? ¿Tengo la capacidad de escalar o algo? No, no tengo capacidad de escalar nada ¿Qué es esto? Eh... Parece una familia Oye, de hecho Los gráficos Del diseño de los personajes Bueno, de los NPCs Estaba un poco surrealista, ¿no? Tiene bastante surrealismo Y eso me parece bastante interesante Ojalá el juego se vea bien Sería una pena Que no se viera bien para ustedes Porque para mí sí lo hace A ver Si yo tengo que subir por allá Entonces Este... Uy, vale Así corremos muchísimo más Así corremos muchísimo más Cálmate, cálmate Este debe ser el inicio Probablemente No sé por dónde nos subimos Pero ya estamos arriba, gente A ver Tenemos que averiguar la manera de subir Y subir lo más alto posible Según sé Es un juego que tampoco tiene mucho Mucho tiempo de juego Quizás un par de horas Vamos a ver si somos los capaces De subir sin caernos Imagínense caer Sería bastante... Bastante triste Este no parece que vaya a ser el camino Vale Subimos por acá El juego sí Como bien saben Se ve un poco rústico No se juega por su gráfico Se juega más que todo por la experiencia Vale Tampoco sé si hay algo Que nos quiera tirar O hay que ir con bastante cuidado La verdad No entiendo A ver ¿Qué está pasando, tío? No entiendo muy bien Lo que hay que hacer Se nos ha aburrido El tipo este A ver A ver Juego, por favor Colabora Colabórame Vale Yo siento que por aquí No deberíamos estar pasando De otra manera El niño no actuaría así Vale Por aquí no deberíamos estar pasando Vamos a subirnos por acá Si es posible Tampoco A ver Esto está un poco complicado ¿No? Jugar juegos que no tienen A ver Esta no es la misma persona de atrás Jugar juegos que como tal No les conoces La movida Siempre es mucho más difícil Vale Nos podemos montar en el perro No, no No nos montamos en el perro Quien sea donde nos montamos Tío Joder, macho Me maté Me acabo de matar ¿Verdad? No Vale No me he matado No me he matado A ver Yo no sé por dónde empezamos A subir aquí La verdad Vale Este parece el lugar Este parece el lugar Creo que estábamos yendo Justamente a un lado Totalmente equivocado Como siempre Como siempre En todo tipo de juego Vamos mal Joder, macho Lo que se me fastidia Es un poco El movimiento del personaje Se mueve como si tuviera Un poco Unos cuantos problemillas Unos problemas motrices Que bueno Ni modo A ver Este parece el lugar Casi nos caemos A ver Si nos subimos Por aquí Deberíamos ser capaces De seguir subiendo Algo me está viendo Quien sabe Vale Intentamos seguir subiendo No se puede Si se puede Vale Aquí hay algunas escaleras Que creo que no podemos Pasar por ellas Joder, macho De verdad Me encantaría Tener una guía Me encantaría Tener una guía Hacia donde hay que ir Adiós A ver Si nos movemos Por aquí Creo que este Si tiene que ser El camino Por cierto El muchacho Va demasiado rápido Lo voy a colocar A caminar Porque me está estresando Vale Ya estamos subiendo Más de lo que Habíamos hecho antes Parece que Este si es el camino Gente Parece que Este si es el camino Vemos un montón De suciedad Quien sabe De que tratará Como tal el lore O la idea De este juego Vamos a ver Si lo alcanzamos A terminar En un solo video No lo sé Tío Puede ser posible Puede ser Porque no Vale Estamos muy arriba Hay que avanzar Con cuidado De que el niño Este no se nos caiga Por cierto Se imaginan ustedes Que en un futuro Las sociedades Puedan terminar De esta manera O sea Si todas Hiper aglomeradas Por la sobrepoblación Y además En unas condiciones No de lo más Agradables A ver No sé tampoco Si colocarles Música de fondo Pues el juego Está bastante silencioso A mi parecer O al menos por ahora Quizá Quizá si le coloque Un poquito de música Solo por Por ver Que pasa A ver A si donde está El camino Vale Estamos llegando Como a la parte De las tuberías Estamos llegando A la parte De las tuberías Cuidado Nos caemos No quiero caerme Y tener que repetir Camino Vale Se va complicando Un poco Se va complicando Un poco La cosa Se va poniendo Más estrechas Más estrechas Las rutas Hola niña Oye Oye Tú si eres creepy Tío O sea Si se ponen a ver Ven a una Chica Adolescente Con cara de bebé O sea Llámame loco Pero yo Yo me espanto Enseguida Sigo corriendo Vale Hay que volver a empezar Ok Eso no me gustó Nada Menos mal Teníamos la cámara La cámara lenta La cámara lenta Nos ayudó Por lo menos A agarrarnos de algo Porque de otra manera Nos hubiéramos estampado La cara Y nos fuéramos muertos A ver Ya este camino Lo conocemos No sé si hay más Oh Eso es para cambiar La perspectiva De la cámara Ok Ok ¿Cómo la pongo de vuelta Como estaba antes? Joder macho Vamos a revisar los controles Porque estoy jugando Lo loco Ahí está Movimiento Caminar lento Cámara lenta Con shift corro Salto con space Con control me agacho Con 6 la cámara Y viste en primera persona Se... Ok vale Ya sabemos cómo Vale Ahí volvemos A lo que estábamos antes Prefiero la cámara De esa manera A ver gente A ver Con cuidado No me quiero caer Nos agachamos Para pasar Para pasar De manera segura Hay que tener mucho cuidado Por aquí Porque aquí fue donde Yo me caí ahora No queremos Volvernos a caer Y eso que estamos Apenas empezando Tío Que asco Estamos apenas empezando Imagínense cuando estemos Por la parte de los tubos Por cierto Si tuviera Los gráficos altos He de apostar Que el juego Se vería mucho mejor Pero Tiene un buen Apartado gráfico Por alguna razón Me ha laguiado La computadora Más de lo que esperé Vale Ya empezamos A subir A subir en condiciones Ya estamos En la parte de los tubos Hay una señora O una niña Que se está cayendo Tío Hola O sea Llámame loco Pero tú estás A un paso de la muerte O sea Tus padres no te enseñaron Que no te columpiaras En lugares tan peligrosos Tío O sea Es como La desobediencia La desobediencia Por cierto Esto porque está Desafiando las leyes De la guerra Ok Acaba de decirnos Que es muy difícil Hacer una decisión Cuando no sabes Hacia dónde te va a llevar Eh Pues será que Es un juego Con un mensaje Lindo o qué Yo creo que el camino Va a ser por la escalera Hay muchos caminos Pero quién sabe Cuál será el correcto Uy Espérate 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 Aquí parece que es Muy fácil caerse Mejor vamos caminando No tenemos prisa Pero por qué Porque este tío Se va moviendo O sea Si sé que Una tubería No es una superficie Realmente Plana Para caminar Pero tampoco Es para que Te me vayas Deslizando A la izquierda Cada dos por tres Tío Por favor Gracias Adiós A ver De hecho Me está tensionando Un poco Me pone nervioso No es tensión Es nerviosismo Es como Como que este tipo Se puede estampar En cualquier momento Y hasta ahí llegamos Vale A ver No sé si este es el camino Realmente Solo sé que tenemos que subir Vale Si yo salto Hacia allá Puedo subir Un poquito más Un poquito Bastante más Uy Espérate Cámara lenta ¿Será que así lo conseguimos? Yo no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Uy Si se agarra 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 Juraría que Juraría que No se Vale Juraría que no se agarraría ¿Por qué pasó a correr Este tipo? Que miedo Por cierto Se dan cuenta Como ya el suelo Ah no 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 Yo pensé que el suelo Se había dejado de renderizar Pero es cuestión De que el suelo Está completamente oscuro Está completamente guarrete No limpian el suelo No está No está pavimentado Es la palabra No puede ser tío Pero si Ah No puede ¿Por qué lo coloqué A correr? Vale Vale Joder macho O sea ¿Quién juega Esta tontería? ¿Quién Es la persona Tan de exquisidad Mental Como para jugar Algo como esto Y disfrutarlo No A mí me está Más que disfrutarlo Me está poniendo de nervio Vean Tenemos una muralla Nos está rodeando Una pinche muralla Esto ya parece Shingeki no Kyojin A ver Con mucho cuidado Seguimos derecho Nosotros caminamos Como dices Por ahí Despacito y con buena letra No tenemos prisa Las prisas Solo llevan a malas decisiones Hay que Hay que saber pensar Y hay que saber actuar Gente Por cierto Este juego Creo que solo va a tener Un capítulo ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde tío? Yo juraría Ah No Yo juraría que teníamos Más camino ¿Eh? Me siento engañado ¿Quizás si tenemos? Si, si, si Tenemos Si tenemos Hay que caer Hay que caer Para subir Que miedo Adiós Bueno Como les iba comentando Muchachos Este juego No tiene Como mucha historia Mucho menos guardado Así que probablemente Este sea El único capítulo Que tengamos Más que todo Como para dar Una apertura Al canal Bueno Una apertura Al canal No Una apertura A esta nueva sección Que Le tengo bastante ganitas Porque a mí también Me gusta jugar Tantos videojuegos Es que Si yo les mostrar Un screenshot De todos los videojuegos Que yo tengo en Steam Porque no solamente Yo compro Sino que también Lonchita compra Mis amigos compran Y nos compartimos Entre todos A ver Como subimos Por ahí Ya parece que Llegó el camino Joder macho Joder macho Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Vale Entonces Tengo una lista Enorme de juegos Para poderlos jugar Con todos ustedes Gente Vale Me tengo que regresar Acabo de volver Donde estábamos ahorita Uy Esto me preocupa Creo que no voy a agarrarme Si se me agarre Así que No estoy seguro gente Si mostrarles a ustedes Toda esa lista Y ustedes decidirán Aunque bueno Hay juegos Hay juegos que son triple A Son triple A Como por ejemplo Resident Evil Village Devil May Cry 5 Dragon Ball Z Fire Z Pues Muchos de la familia Y hay muchos otros Que son estilo indie Como por ejemplo Ori The Will of the Wisp Creo que también tengo Dead Knight Celeste Cosas así Que creo que sería Mucho mejor Pero al fin de cuentas Ustedes son los que Podrían decidir Creo que Después de este capítulo Voy a postear Una serie de imágenes De la galería de juegos Que tengo Toda la que tengo A ver si ustedes Deciden cuál quieren jugar Por favor sean amables Con mi PC Mi PC no es el mejor O sea mi PC es capaz De correr esos juegos En gráficos bajos Algunos La mayoría De hecho todos Pero grabando Ya es un poco más difícil Porque la renderización De la CPU Está trabajando en otras cosas ¿No? A ver ¿Hacia dónde tío? Esto me está alterando Tío Es que no se si van a subir Vale ya creo que Ya creo que recuerda Ya creo que recuerda Nosotros íbamos a bajar Por acá Para volver a subir No No puede ser tío Acabo de colocar esto En correr Así que cuidado Vale Si me lo preguntan A mí también Me gustaría traer Algún momento En el canal Pokémon Ustedes no lo saben Pero mi juego favorito Todos los tiempos Es Pokémon Lo adoro Como no tienen La más remota idea Y mi Pokémon favorito Aunque Uy Espérense Aunque suene Muy raro Es Mawai Vale La cámara lenta Es una salvavidas La cámara lenta Es una salvavidas Vale Parece que ese Si va a ser el camino Parece que ese Va a ser el camino Vale Guadío Qué estrés Yo creo que no llego Tío Yo creo que no llego Uy Si llego Que chaval Tan potente Que chaval Tan pro Que chaval Tan pro Papi Es que ni Ni me dicen Ay Ahora si me caí No 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 Me caí El profesional Del parkour El señor Parkour Carajo Había muchas formas De llegar acá Eso parece Mas no estamos yendo A la convencional Pero vale Este parece ser El camino ideal Pues porque veo Que hay un tubo Con Con puentecillo Y toda la cosa No Esperemos que de verdad Si sea el ideal No vayamos a ir al vacío Creo que si estamos Yendo al vacío Miércoles Bueno no Oh bueno Si realmente Hoy es miércoles A ver A ver chico Si tu saltas Si si te puedes montar Vale Esa era la Función verdadera Esa era la Función verdadera A ver Nuestro destino real Es subir a esa espiral De ahí al frente Se puede subir A través de la tubería Que tenemos aquí al frente Pero si llegamos A ver Lo comprobaremos Si 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 llegamos Si llegamos Si llegamos Vale Caminamos Vale Podemos correr Para mejorar nuestro salto Eso es sentido común Me alegra que si funcione Vale Ya llegamos A la espiral De alguna manera Pasamos la primera sección O el primer nivel Gente Aunque con unos controles Que me están tensionando Tío Que salgo gritando De aquí Para personas Que sufren de vértigo Este juego No es recomendado Imagínense Estar jugando esto Y sentir la sensación De que se van a caer En cualquier momento Yo pues Suelo subirme mucho En los árboles frutales Porque por lo menos En mi ciudad Hay bastantes árboles frutales Desde mango, tamarindo Ciruelas Mamón Noni Que más Carambola Bueno Hay una gran cantidad Almendras Nis Pero Bastantes Porque bueno Realmente en Colombia Se dan casi todos Los árboles frutales De hecho todos se dan Y pues en mi ciudad También se dan muchísimos Y pues son árboles Que generalmente son Vale Vale Está diciendo que algo Algo raro está pasando Con este mundo Que puede ser la habilidad De alguien Y que también puede ser Una oportunidad Para nosotros escapar Vale Como les iba comentando Bueno Yo soy bastante De subirme Y traparme en los árboles Porque me encanta Como tal Robar fruta Bueno Robar fruta no Obviamente son frutas mías O de personas A las que le pido permiso Claramente Vale Parece que por fin Llegamos a un terreno Un poco más estable Que bien Para terminar el vértigo Y pues Son árboles Que generalmente Tienen mucha altura Son de muchos metros Y me atrevería a ser Que casi equivalen A dos pisos de altura Uy a ver Hacia donde llevo Vale Hacia acá Estoy escuchando Vale Está diciendo Que esto estuvo abierto Hace más de 100 años Que su abuelo Vivió aquí En la parte Esta del tren Y después de vivir 60 años O 16 No escuche bien Ha muerto Vale Ok Esto quiere decir Que me hace daño No me hace daño Vale Entonces que hacemos Con esta estación de tren Tío Hay un perro Hola perro Vale No se hacia donde Está el camino Bueno Como les iba comentando Si Entonces Es muy divertido Uno ir a tomar Su fruta También Es muy chido Cuando Bueno no es chido Es simplemente Agonizante Cuando vienen El montón de avispones A picarlos a uno Porque a veces Habían panales También El tema este De la De que De que más Iba a comentarles Ustedes Bueno De De que también Habían gusanillos Generalmente Uno se encuentra Los gusanillos verdes Que terminan En las pequeñas Mariposillas Amarillas O en pequeñas En pequeñas Mofetas No mofetas No como se llama Es o polillas Vale Creo que este Si es el camino Que curioso Pero había unos Unos en específico Que eran unos gusanos Blanquillos Un poco peluditos Que eso es como Te alcanzaran A picar Tío Ibas a terminar Con un dolor Tan insoportable Que joder macho Yo tuve la suerte De que a mi Jamás me pasó Pero por anécdota Sé que era bastante Horrible ese dolor A ver A ver hacia donde Vale Hacia las rieles De ahí al frente Como llego yo Hasta allá No creo que sea posible De un solo salto O si me están obligando A hacer un solo salto No te lo puedo creer Tío No llego No llego Ni el chiste Debe haber Alguna otra manera Bueno Y Sé que No son peligrosos Como tal Para la salud Pero si le daban A uno una fiebre Bastante horrible Vale Parece que si me va a tocar Saltar toda marcha No salte tío No creo que llegue Me va a morir Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se agarró Que creo que Se está agarrando En el vacío Mírenlo Mírenlo chaval Este hombre Desafía las rieles De la naturaleza Vale Sigo en cámara lenta Porque tengo miedo Vale A ver Entonces Hay que seguir subiendo Ok Creo que podemos Ponerlo en marcha Normal No hay por qué Ir tan lento Y bueno Para finalizar la historia Generalmente No tengo vértigo Pero si me Pongo a verme Desde aquí tío Me da un Vértigo Que me dan ganas De salir corriendo Me dan ganas De no voltear atrás Hay que tener cuidado También de no caernos A ver Esto parece Un puente Para regresar Vale Con mucho cuidado Gente Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado A ver Para seguir subiendo Hay que meter un brinco Que te cagas Vale No está mal No está mal Poco a poco Lo domino mejor ¿No? Sé que debería Estar jugando Esto con mando Pero Me dio perecita Buscar un poco El mando De mi Nintendo Switch Así que lo estoy Haciendo con teclado Y mouse Igualmente Para un poco Más de control Es más cómodo ¿No? Pero aún así De suelos malos De suelos malos Desorden Grafitis Y demás Y allá está la zona De las personas Un poco más adineradas Con energía eólica Por los molinos Los edificios Y demás ¿No? Vale Un poco Poco a poco Voy intentando Destripar la historia Porque por lo que me está contando La voz Que por cierto Es una voz femenina O sea Yo soy chica No me puedo ver la cara Pero parece que tengo Una colética O una Eso se le llama Ay no me acuerdo Pero tengo un moño Amarrado en la espalda Así que puede que sí Sea chica Vale 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 O puede que no Ahora mismo A los hombres Nos gusta llevar el cabello Muy largo De hecho La historia De por qué llevo tanto Este gorro Siempre que grabo Muchachos No es porque Bueno Al principio A ver ¿Por dónde? Ok Si yo sigo derecho Por aquí ¿Dónde llego? No sé dónde me anexo Pero vamos a seguir subiendo Es porque yo tenía Antes el cabello muy largo A mí me llegaba Hasta los hombros Y pues Mi cabello es Ondulado Un poquillo rizado Y tenía unos rizos Bastante lindos Pero me daba Bastante calor Así que simplemente Decidí cortarme Me lo decidí cortar Pero me quedé tan acostumbrado A utilizar gorra Porque yo tenía un estilo Yo siempre salía con gorra Un poco Un poco como El guitarrista Guns and Rose Que no me acuerdo El nombre Slash No, Slash no era Bueno Ya creo que ustedes saben Que también tenía Su cabello larguísimo Bueno El de él era un poco Más rizado y frondoso Que el mío El mío era un poco Más suelto Y el gorrillo ¿No? Entonces me acostumbré Oye Me acabo de dar una vuelta No, no, no Vale Me acostumbré tantísimo Al tema de llevar gorro Y además de que siempre Que hacía streaming Porque cuando yo Antes de venir a YouTube Yo hacía muchos streamers En Twitch Esa era mi plataforma Principal Porque bueno En principio Bueno hay bastantes Seguidores allá Me emocionó un poquito Más que en YouTube Porque en YouTube Estaba sufriendo Con el temita este De que Pasé como Creo que fueron 6 meses Con apenas 40 suscriptores Y me deprimió muchísimo Y lo dejé Entonces Ahí fue donde me conocieron Así ya Después me corté el pelo Obviamente ya no tengo El pelo largo Pero la costumbre De la gorra quedó Aunque obviamente Sé que no tengo Que utilizarla tanto Porque puede llevar A la calvicie Pero al menos Solamente para grabar Porque ustedes saben Que mi personaje Ya está definido Con un gorro Y con las lonchitas De jamón y queso Entonces Al menos en el personaje Se mantiene ¿No? Pero vale muchachos Seguimos subiendo Dios sabe hasta donde Vamos a terminar de subir Quizás hasta la estratosfera O la atmósfera Quien sabe O la mesiósfera También es posible A ver Aquí tenemos otro Excuse me Ok Hay como una radio Diciendo que Tengo que encontrar La felicidad Que hay muchos Como yo Y aquí podría Encontrarla Trabajando Pues no me parece A ver ¿Cómo sigue el camino? What the fuck Vale El camino sigue al frente Por lo que veo Vale Me está diciendo Que no lo voy a conseguir Oh, 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 oh Me bugueo Que me bugueo Que me bugueo Que me bugueo Chaval Vale Parece que Tenemos que subir Para montarnos Encima del tren De la izquierda Me está diciendo Que no lo conseguiré Que yo soy débil 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 tus narices Yo soy bastante fuerte A ver Como siempre les digo Jamás permitan Que nadie les diga Que no pueden hacer algo Ustedes son Increíbles Por su cuenta Gente Ah, me caí Soy imbécil No jodas, macho Estoy bugueado Vean Estoy bugueado Estoy bugueado Estoy bugueado No, 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 no Para el otro lado Para el otro lado Tío, pero por favor Vale, 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 vale Uh, eso me da miedo Tío Imagínense que me hubiera Arrastrado hasta el vacío Ay, cállate, hombre Qué rayo tan fastidiosa Imagínense que nos hubiese Arrastrado hasta el vacío Qué terror Vale, aquí estamos De nuevo encima Vale, 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 vale Esta vez sin caerse Que nos caemos Y la palmamos Ya no hay vuelta atrás Y ya tenemos mucho tiempo De juego Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oye, pues con la tontería Hasta lo estoy disfrutando No, no, no Poca broma Lo estoy disfrutando bastante Pero Madre mía Santa Qué dice Vale Sí creo que le voy a colocar música El juego es demasiado silencioso O sea Está el efecto de que La niña está caminando Y todo lo que quiera Pero eso no es suficiente Ambientación Claro Sería un poco más fácil Si estuviera como tal Jugando en Twitch Porque podría colocar Todo tipo de música Sin problema Ok, aquí dice algo Que para llegar a la luna Ah, hay que llegar a la luna Eh, tengo que hacer un salto Y no saber dónde llegaré Pues no sabemos Qué nos depara el futuro Eh, a ver, a ver, a ver A ver, creo que es por acá Vale Entonces Ay, se me olvidó Lo que les estaba diciendo gente Bueno, sí Bueno, sí, en Twitch Como bien saben Los problemas de copyright Son casi nulos Pues uno puede colocar Todo tipo de música Sin el mayor de los problemas Claro, no reclamando su propiedad A ver Hay que saltar Y... Pero en YouTube Es muy complicado O sea, simplemente por... Ustedes saben Yo les comenté Que yo estaba haciendo Mi... El... El... Tomo como tal sus artes Porque él tiene Todos los challenges dibujados Eh, lo coloqué Era un link A un perfil de Reddit Y bueno Uy, con cuidado Solamente por hacer eso El pinche YouTube Me metió un strike Diciendo que había contenido De desnudos Cuando era un... Era un perfil netamente Lleno de Isaac O sea ¿Qué me estás contando, chaval? Y ese... Ese día de hoy Eso fue hace meses Y he metido el reclamo Y todavía no me lo han solucionado ¿Eh? Porque yo no quiero tener ninguna Uy, uy, uy Espérate ¡WAHU! Eso fue como Mario A ver otra vez ¡YAHI! Uy, ahora sí me maté ¿Verdad? Vale, sí se agarro Sí se agarro Vale, vale, vale Entonces Como les iba comentando Eh... YouTube es bastante jodido En el tema No puede ser, tío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale, esto está botando vapor Porque habrá tantas estaciones de tren ¡Ah! Esto no es una estación de tren Esto parece una planta Como una planta de... De energía No, de energía no No lo sé realmente, eh A ver, gente Ya como vamos de altura No tanto, eh Vale, ahora están saliendo edificios Por lo que veo ¡Cuidado! Vale A ver Y que era bastante alcohólico Y a veces golpeaba a su madre ¡Qué maldito! Y aún tiene miedo de él No, yo también tengo miedo, tío Tengo miedo Donde me estoy metiendo Y equivocarme en el camino Que parece que no lo va a ser, eh Parece que este no va a ser el camino equivocado Eso espero Vale ¿Será que esto será? Realmente será una ilustración abstracta De cómo la chica tiene su mente Porque también puede ser así, ¿no? Que tenga la mente hecho un desastre Y pues estamos haciendo, pues Un viaje psicológico a través de su mente, ¿no? La verdad es que yo no... Ni siquiera he leído Psynoxis Ni nada de eso Simplemente sé que... Simplemente tengo entendido ¿Lo he visto? ¡Oh! No te avalco Prefiero ir por el otro lado ¡Woohoo! Vale Mejor por aquí, ¿eh? Eso de estar de en brinquito en brinquito No me mola Vale Como les iba comentando Puede que sea un viaje psicológico a través de su mente No es el primer juego que utiliza esta mecánica Pero bueno Ojalá... Ojalá si sea así, ¿no? O simplemente estamos en un mundo caótico Destructivo Con línea de la naturaleza Que se... Se le fue de las narices A ver Vale, sí Es muchísimo mejor caminar por aquí Imagínense esos saltos Que estaremos haciendo, tío Creo que ese es el hard mode Obviamente nosotros ¡Oh! ¡Ah! Ok Me equivoco a veces, tío Y presiono el botón de caminar más rápido En lugar de la cámara lenta Y me asusto Y me altero Y la vertiginosidad Ni siquiera si son una palabra Ataca Ataca a toda máquina Vale, hay que moverse por acá Nos ahorramos de estar de brinquito en brinquito Siempre hay una manera más fácil de hacer las cosas Como bien saben muchachos Trabajen inteligente No duro Eh, worse matter No harder A ver Con cuidadillo Subimos hasta Ah Uy, sí lo hace No lo hace Sí, sí lo hace Sí lo hace Sí lo hace Siempre coloco cámara lenta Para asegurarnos de todo, ¿no? Vale Parece que ese es el siguiente camino A subir, gente ¡Uf! Para llevar media hora de grabación Ya estoy tensionadísimo, ¿eh? Estoy tensionadísimo Tío Cada vez los caminos son un poco más Vale, aquí está diciendo que Algunos dicen que Como tal El combustible va a dejar de ser útil Dentro de poco Pero dice que Le parece improbable Que por lo menos En los siguientes 20 o 30 años Y que va a seguir siendo un recurso Que obviamente La gente se va a matar por él Y es cierto, ¿no? Uy, música Ok, ahí empezó un piano de la nada, tío Siempre ha tenido Odio al juego Y apenas ahora me sale Porque está abudeado ¿O es por la zona en la que estamos? Bueno, como les iba comentando Podemos entrar en conversación política Pero no lo haré Porque me meten otro strike En Twitch quizás tengamos Conversaciones más abiertas Y sin tapujos Es cierto que Las países se matan por el odio Es muy cierto Y es muy triste además A ver Ya terminó el piano, tío Solamente era Ah, creo que es porque Había un piano cerca, ¿no? Vale Uh Vale, vale Sí me monté Ahora hay que devolvernos un poco Para caminar hacia allá Después ¿Cómo es el camino, tío? Este camino ya parece más Un parkour un poco más complejo Estoy intentando analizarlo en mi cabeza Pero si nos colocamos a pensar Si nos colocamos a pensar No puede ser, tío No puede ser No puede ser, tío No puede ser 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 Bueno, por lo menos no fue Tantísimo, vamos a ir más rápido Porque ya me conozco el camino Me conozco el camino Y ya cuando me conozco el camino soy un poco más seguro de todo ¿No? Vale, gente Vale, me alegra de que no tengamos Daño de caída, ¿no? Eso para empezar es Bastante positivo Con cuidado, con cuidado Uh, chaval, chaval Menos mal no caímos tantísimo No fue tanto Tanto, 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 tanto Tanto, 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 tanto Vale, corramos Vale, gente Vale, por lo menos Terreno conocido no nos asusta Terreno conocido a nosotros no nos asusta nada Es como la habilidad de Goku Bueno, para los que conocen Dragon Ball Z Él tiene algo que se llama Keke Genkai O algo así En el cual un ataque no funciona dos veces en él O bueno, por lo menos lo decía En su versión no oficial Llamada Dragon Ball GT Que él tenía una habilidad así, ¿no? Y eso es bastante interesante Pero bueno Esperemos que no sea Que, 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 ay, de verdad De verdad, de verdad ¡A eso más! ¡No! Ahora sí que nos fuimos a la miércoles Jueves, jueves, viernes Sábado, domingo ¡No! ¡No! ¡Tío, no! ¡No! No No, tío ¿Dónde diantres nos hemos caído? ¿Pero qué está pasando? Eso me pasa por confiarme, chaval Vamos a hacer un último intento de subir Porque ya estoy estresado Ya me estresé con esto 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 ¿Cuántos minutos de progreso hemos perdido aquí, eh? ¿Cuántos? ¿Pero cuántos de cuántos? A ver, chaval A ver, subamos, subamos Corramos, corramos, subamos Corramos Porque este tipo va siempre a la izquierda Se va como moviendo a la izquierda Esta tipa Tiene un pequeño desorden De movimientos a la izquierda, eh Vale, aquí volvimos A la estación de gas de vuelta Al menos no caímos tanto como ¡Macho, ahora sí! Ahora sí nos fuimos a la mierda No puede ser, tío No puede ser que hayamos vuelto aquí, tío No puede ser que me estás contando Este juego era más sencillo en mi cabeza De lo que parecía Pero, por, por Es que este personaje Tiene como Tiene como Parkinson O yo qué sé Tiene un desorden En el que no se puede quedar quieto Oye, macho ¿Sabes todo lo que tengo que Volver a subir? ¿Sabes todo lo que tengo que volver a hacer? Lo haré una última vez, gente Si nos volvamos a caer Si nos volvemos a caer Lo dejamos ¡Lástimo! ¡Ah, maldito! ¡Se llaman, se llaman, se llaman! A ver, si nos volvemos a caer Lo dejamos Sé que nadie va a estar corriendo Para ir con más cuidado Pero tenemos que apresurarnos, ¿no? Porque ya tenemos bastante tiempo de video Y, 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 y No, no, no No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Pero vale En terreno conocido Yo no siento peligro Uy, ¿dónde me metí, tío? No sé dónde estoy metido Vale, mejor nos montamos Donde debería ir el camino Vale Vale, volvimos al tren de ahorita Vean todo el tiempo que tardamos Al principio en llegar hasta acá Pero como ya conocemos el camino No demoramos mucho, ¿eh? Eso, 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 eso Eso es prueba de que aprendemos De que aprendemos de los errores Bueno, de los errores No, de la marcha Ya saben Nunca digan que fallen Siempre digan O ganamos o aprendemos Son las únicas dos posibles Los únicos dos posibles resultados De cualquier tontería, ¿no? A ver Por cierto Me está rugiendo ya la tripita Quiere decir que tengo mucha hambre Pues Mi desayuno de hoy fue bastante sencillo Fue un par de panes Y un poco de café Tampoco es que sea la gran maravilla Y ya son las 3 de la tarde Al menos en donde estoy yo Y no Y no almorzado, ¿no? Pero es que, claro He querido grabar este juego Y Y pues lo vamos a hacer bien, ¿eh? A ver, gente Esta vez con cuidado No nos queremos caer de vuelta, tío Que ya no quiero volver a subir Ya no quiero volver a subir todo esto, ¿eh? Ay, también que íbamos, chaval Es que no me lo creo Es que soy un Soy un imbécil cuando me lo propongo Pero a ver Esto es más de pulso Y de observación Que de otra cosa, ¿no? Vale Volvemos a hacer todo esto Con cuidadillo Se nos buggeó el tipo La tipa, perdón Let's go Vale Caminamos Que aquí fue donde nos caímos ahorita, ¿no? Caminamos 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 Es que el problema Es ese Siempre se está moviendo a la izquierda ¿Pero qué le pasa? Está mal de la cabeza Me la juego ¡Uh! Salió bien Salió muy bien Salió muy bien, gente Vale No puede ser ¡Uh! Ya me estaba viendo cayéndome Pero vale Hemos vuelto al mismo punto Donde estábamos ahorita Gloria A todo A todo el tío del vértigo Que ha impedido Que me dé vértigo acá De hecho También tengo mareo Así que puede que sí tenga vértigo A ver Caemos normalmente Podemos avanzar un poco más rápido Realmente Vale Volveremos a la zona del piano Colocamos esto en caminar Estoy viendo unas camas flotantes Puede que sea el siguiente camino a seguir, ¿eh? Puede que sea el siguiente camino a seguir, muchachos No sé qué tanto va a demorar este capítulo Pues No puedo guardar en este juego Así que muy probablemente Lo voy a llevar lo más que pueda Hasta que nos aburramos O por lo menos hasta que yo pueda pasar O hasta que me vuelva a caer Y me dé tanta rabia Que cierre el juego de golpe, ¿no? Son dos posibles opciones ¿Vale? Volvimos acá Ahora ¿Cuál es el camino? Pero tía Por favor, camina bien ¿Vale? ¿Nosotros? Podríamos saltar acá Aquí fue donde nos caímos ahorita Vale ¿Será que sí llego? No, yo creo que no llego, tío No llego, tío ¡Oh! ¡Sí llego! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! Vale, caminamos Aquí estamos viendo los colchones Parece que había otra manera de subir con colchones ¡Joder, macho! ¿Ustedes supieron lo mucho que me están sudando las manos? Pero no Pero es por la presión Y eso Por la presión de todo esto No, no es tanto por Es que ni el calor Porque estoy en aire acondicionado, ¿no? Joder, macho Si se agarra, si se agarra Si se agarra Vale Vale Poncho Deme un camino más regular Ah, narices ¿Y ahora sí a dónde? Ah Hacia acá Para empezar yo sí puedo subir por ahí No, ese no es el camino Se me hace el camino, tío ¿A dónde tengo que ir? ¡Ajá! Ya lo vi Vale, vale, vale Voy a sufrir un infarto en este juego, ¿eh? Voy a sufrir un maldito infarto en este juego Vale ¿Por qué hay este tipo de estructuras desafiando las leyes de la gravedad? ¡No lo sé! Cuestiones de la mente de la chica, ¿no? Cuestiones de la mente de la chica No puede ser, tío No, no te ibas a caer No te ibas a atrever a caerte justo en este punto, ¿eh? Vale 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 Vale, llegamos como a una casa con una estatua A una casa con una estatua, chaval Y parece que ahí tenemos el siguiente camino a seguir, ¿eh? No sé si hay easter eggs, coleccionables o cosas así Pero... Uy, 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 espérate Pero quizás deberíamos intentar estar buscándolos también No lo sé Pues esa casa parece una fábrica sin más, ¿eh? No parece que vayamos a tener más nada Ahí va Ahí va Uy, 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 espérate ¿Eso no se conectó? Uy, eso sí es un salto largo, ¿eh? ¡Uah! Vale Vale Uy, de vuelta ¡Uah! Vale, chaval Uy, madre ¡Madre mía! Con el salto que hay que hacer aquí, ¿eh? ¡Uah! ¡No! No puede ser, tío No puede ser No puede ser que haya vuelto acá No puede ser que haya vuelto aquí, tío No puede ser que haya vuelto acá ¡No! Ahora sí Bueno, gente Espero Que hayan gozado Ya me voy a terminar de matar Porque... ¿Qué diantres? Espero que hayan gozado Al menos esta nueva sección del canal Que va a traer juegos diferentes Entre las medidas de lo posible Empezó musiquita alegre, de hecho Ha empezado musiquita alegre aquí Desconozco por qué Así que me alejo Y bueno Espero que... Como les mencioné Les guste Si es así Un gran me gusta Compartan con sus amigos Suscríbanse Si están suscritos Comenten sus ideas Y ya saben Les voy a pasar Lo que se... Vale Aquí está diciendo El diálogo Que ya habíamos escuchado al principio Les voy a colocar Foto de mis juegos Igualmente pueden recomendarme Cualquiera Que no salga en la lista Yo lo intentaré jugar Para los miércoles ¿Vale? Dejen todas sus recomendaciones Que los estaré leyendo ¿Vale? Así que sin más nada que decir Y dejaré decir Vale Porque esa muletilla me molesta Chao Chao Joder macho Estaba tan emocionado por subir Chao 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 ¡Gracias!